Bueno, aquí estamos. Un saludo para mi amigo Mauricio, que le prometí hacer este glitch o este mod del juego de Battlefield 4 y aquí te lo vamos a dedicar, brother. Déjale apunto. No es aquí. Me está hablando mi amigo Miguel. Vamos a ver. Déjame ver. Déjale disparo. No. Vamos a apuntarle. Creo que es más para la izquierda. Vamos a ver. Me está cubriendo Miguel porque como le estoy dando la espalda a los... Ahí está. Ahí está. Ahí te va, mijo. Te lo voy a dedicar, mi querido Mauricio. Listo. Checa la explosión. Checa la explosión, mijo. Ahí te va. Checa nomás. Esto va dedicado para ti, mijo. Ahí está. Que decías que no se podía. Ahí está. Nada más que sí necesito que me cubran las espaldas, pero como le disparo, ya. Ahí está mi hermano. Ya viste. Tengo mi hermano cubano ahí. Me está protegiendo la entrada. Ya viste. Y ahora sí vamos a echarnos unos... unos chilenguitos más por aquí. Bueno, pues esto fue dedicado del equipo de Climermex, en especial a mi gran amigo y colega, mi compañero de juego, Mauricio.